Sí, sí, bueno, para un otro orden de ideas, murió Paul Rubens, el actor y comediante famoso por su personaje de Pee Wee Herman. Su oficina informó que Rubens, de 70 años, llevaba un tiempo batallando contra el cáncer, algo que mantuvo en privado. En un mensaje publicado tras su muerte en Instagram, Rubens expresó, entre comillas, abro comillas, amor y respeto, cierro comillas, por todo su público. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Pee Wee? Claro, totalmente. Tú estás un poco pequeña, André, pero a todos los personajes, mejor dicho, fue muy conocido en la época de los noventas. Sí, 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 totalmente.